¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es un poquito diferente el estilo del video, ya que estoy grabando con mi teléfono Pero es porque me van a acompañar Me van a acompañar a una sorpresa que tenemos junto con Lancome Con expertas de verdad de skin care Ustedes saben que yo amo skin care Así como tengo el privilegio de probar ciertos productos para recomendárselos a ustedes Si veo que funciona en mi rostro Ella nos va a estar guiando paso a paso en qué vamos a hacer en este rostro Qué es lo que necesita, si está deshidratado, si necesita, etc, etc Así que, ¡acompáñenme! ¡Hola, hola! Ya estamos aquí en Lancome para consentirnos un poquito Y vamos a experimentar uno de los beneficios de Lancome Las cabinas telospaciales para cuidarnos nuestra piel Así que, ¡acía! Estamos con Gabi Es súper, súper conocedora de todos los productos de Lancome Y es la que, la encargada de ahorita de presentarnos los props Props, sí Props de tecnología de Lancome Bienvenida a Tefa ¡A que más de común! Bueno Tefa, ahora te voy a aplicar Advanced Organic Este es nuestro activador de proteínas de la juventud que nos ayuda a rejuvenecer la piel, a dar luminosidad y trabaja con el colágeno y la elastina del rostro. Este es un activador excelente porque nos ayuda a penetrar hasta la última capa del rostro, ayudándonos a retroceder la edad y eliminando líneas de expresión. Es la regla del halcón y la tenemos que utilizar todos los días, mañana y noche siempre. Ahora te cuento que los beneficios que te da Advanced Jelly Peek con una piel más luminosa, tersa, suave y también nos va a ayudar con la seducidad del rostro, lo puedes ver tú en 5 minutos con los props. Porque la promesa de Gene Peek es que en 7 días tú puedes ver los cambios y resultados. Entonces vamos a utilizar los props de Lancôme. Son las sondas de Lancôme, son unos aparatos que te van a ayudar muchísimo a trabajar y a potencializar todo lo que Gene Peek hace en tu rostro. Ahora vamos a aplicar Gene Peek Light Pearl, que es nuestro activador de contorno de los ojos. Este nos ayuda a reabrir la mirada, también nos ayuda a descongestionar todas las bolsas y eliminar líneas de expresión. Y también a que nuestro contorno de ojos se mire más dos minutos y radial. También vamos a utilizar los props de Lancôme, de contorno de ojos. Este nos va a ayudar a que en 5 minutos veamos cambios y resultados de nuestro contorno de ojos. Ahora vamos a aplicar la crema de rostro de la línea de Visionaire de Lancôme. Esta crema es excelente porque nos ayuda a minimizar los poros, también nos ayuda a dar hidratación a la piel, trabaja con líneas de expresión y también nos ayuda a unificar el tono del rostro. La crema de contorno de ojos nos ayuda muchísimo a hidratar el contorno de los ojos, a descongestionar bolsas y a eliminar ojeras por completo. Por último, vamos a aplicar el protector solar. El protector solar tiene factor 50 más pantalla, nos protege del aire solar, de la luz eléctrica, nos prende la manchita y también tiene una cobertura de 12 horas. Y está en el verano, pues. Exacto, y este protector solar es súper lindo porque no nos da brillo al rostro, nos deja mate y también contiene vitamina E y morina. Lista. ¡Yay! Como amante de la skin care, de veras, de veras, es súper importante conocer toda esta información y desde ya cuidarte tu piel, que de como nueva. logré ver cambios instantáneos en ese momento, pero también logré ver cambios durante el día y el siguiente día. Es muy importante que busques información sobre qué funciona en tu rostro. Bueno, así que espero que les haya gustado este video. Si tienen cualquiera duda, déjenla en los comentarios o ya saben que yo puedo contestarles en cualquiera de mis redes sociales. Si me siguen, yo estaré más que contenta de poder comunicarme con ustedes. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!